¿En qué consiste Overwatch Rampage Championship? Es básicamente un torneo 1 vs 1 en plataforma PlayStation 4 donde jugadores aumate un compiten y solo uno podrá ser el ganador Bienvenidos a Overwatch Rampage Championship Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Keita Hitori 10 Estamos de regreso aquí en el canal, hace rato no grababa algo Esta vez traigo un video más bien informativo porque estoy organizando un torneo de Overwatch aquí en mi canal con ayuda de otra organización Y acá les dejo el flyer para que se interioricen en lo que estoy haciendo Es un torneo 1 vs 1, el torneo se llama Champion Rampage El ganador, le voy a mostrar al tiro los premios El ganador se lleva estos, pero no los dos, o sea, el primer lugar va a poder escoger entre un Pachimari Plus Y el pop de sombra, el Pachimari Plus ¿Suena? 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 Que practiquen con varios héroes? Porque no va a ser su main El torneo se va a realizar el 5 de octubre El torneo se va a realizar el 5 de octubre No hay gran más Así que yo me voy a regir solo por el rango que tenga ahí Eh... Eso chicos Más que nada era un video informativo Espero que se inscriban, que participen Porque lo van a estar transmitiendo, nos vamos a divertir bastante Y eso, era más que nada, gracias por ver este video Espero que participen en el torneo En el torneo Ya hay varios interesados Todavía quedan cupos Más o menos 6 cupos Así que mandadme inbox y todo eso Nos estamos viendo en un próximo video Me despido, no se olviden darle like Y suscribirse si es su primera vez que ves un video de estos No olviden suscribirse también al canal de Skyliner Que estoy subiendo videitos ahí en mi canal secundario Y nos estamos viendo en un próximo video Chau